Muchos teólogos y pensadores, filósofos han tenido que enfrentarse con esa gran incógnita que hay en el mundo. Una gran injusticia a lo mejor. ¿Por qué sufre la buena gente? ¿Por qué no les va bien todo el tiempo? Cuando uno hace una buena acción, no siempre recibe una recompensa. Y por otro lado, la gente que comete errores, violaciones, muchas veces uno ve que les va bastante bien. ¿Por qué es eso en el mundo? Bueno, nuestros sabios también enfrentaron ese cuestionamiento, reflexionaron acerca de él y ofrecieron la siguiente respuesta. Dijeron, ¿saben ustedes? Sejar mitzvah, mitzvah. La recompensa de la buena acción es la conciencia, el conocimiento de que uno ha hecho algo bueno. La satisfacción emocional y espiritual que uno siente después de una buena acción. ¿Y saben cuál es el castigo por cometer un error? Igual. Sejar averá, averá. La conciencia de haber cometido el error. El sentimiento de culpa que lo acompaña a uno por mucho tiempo. Ese es el castigo que uno recibe por haber cometido un error. Bueno, es una respuesta, pero tienen otra respuesta también porque ninguna a lo mejor es totalmente satisfactoria. Una segunda respuesta es la siguiente. En este mundo no hay recompensa. Dejai alma leca, pero en el más allá, en otra dimensión, ahí sí los justos van a recibir su recompensa. Y si vemos nosotros que un malvado aquí le va muy bien, no olviden que en el más allá, en otra dimensión, él recibirá un castigo acorde a la falla que ha cometido. Otra opinión que a lo mejor es muy sincera, dicen, la verdad es que no sabemos por qué es eso así. Eso está más allá de nuestras posibilidades intelectuales. Así es el mundo. Algún día a lo mejor lo entenderemos, pero la verdad es que no lo entendemos. En el mundo del misticismo, hay una idea que es muy interesante que dice lo siguiente. Una de las apelaciones por Dios es el concepto de que Él es macomo. Él es el lugar, el sitio de todo. Si es que Él ocupa todo el espacio, ¿cómo es posible que el universo haya sido creado? Entonces ellos dicen lo siguiente. Dios se contrajo en sí mismo. Eso se llama en hebreo tzimtzum. Él se autorredujo en su dimensión para permitir de que haya espacio para el universo. O sea, la creación del universo fue el resultado de la contracción de Dios. La pregunta es entonces, ¿cómo puede subsistir el universo si Dios no está en el universo? Responde a la manera siguiente. Hay una energía, una especie de rayo que emana de Dios que sostiene a este universo. O sea, Dios lo sostiene, pero totalmente no está en este universo. Por lo tanto, ¿qué es el mal? El mal es la consecuencia de la ausencia de Dios en este universo. Porque para crearlo, tuvo que contraerse en sí mismo. Bueno, ¿cuál debería ser entonces nuestra tarea en este mundo? Nuestra tarea en este mundo debería ser de atraer nuevamente a Dios a este mundo. De acercarlo más. ¿Cómo podemos hacerlo? Según la tradición judía, obviamente, cumpliendo con la Torah, cumpliendo con las mitzvot, acercándonos más a nuestros hermanos, a nuestras familias, mayor cohesión de la familia, estudiando y reflexionando acerca de las verdades eternas contenidas en la Torah. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás dedicando tiempo todos los días para el estudio? ¿Estás cenando con tu familia con mucha frecuencia? ¿Intercambias ideas con ellos? Recuerda que esa es una de las maneras de acercar nuevamente más a Dios, a nuestro universo. ¡Gracias!